Porque hoy se cumplen cuatro años y un día justamente de que ocurriera algo por primera vez en esta ciudad que fue que el alcalde, nada más ser embestido, bajó a la calle a ofrecer la maquilla, a ofrecer el bastón municipal a la gente. Y un día antes de que pueda reeditarse esa escena, una vez más, que hay posibilidad, es una posibilidad real que esa escena vuelva a reeditarse, o bien que una política de vetos que ya nadie comprende pueda devolver Iruña a la derecha más retrógrada del Estado, a la derecha que une al partido de las Vietas, al partido de la Gürtel y al partido que quiere terminar con los derechos históricos de Navarro. Creemos que es el momento de hacer un último esfuerzo por devolver la cordura al marco político, al escenario político de Pamplona. De intentar validar ese 14-13 progresista que la ciudadanía dio a este ayuntamiento y en detrimento, por supuesto, de Navarra-Sumá. Porque, que nadie se equivoque, Pamplona es una ciudad progresista, decía, incluso más allá de ese 14-13 progresista que ha dibujado en el pasado 26 de mayo, la suma otorgada en esta ocasión también al cuatripartito de la pasada legislatura, las fuerzas del cambio, supera el número de votos a Navarra-Sumá. Y, a pesar de esto, la aritmética electoral ha querido que en Iruña, una vez más, sea el PSN quien tiene la llave y que, por acción o por omisión, pueda elegir profundizar en el cambio o entregar Pamplona a la derecha. Navarra-Sumá está compuesta por los mismos socios que ahora mismo están pactando, en este momento preciso, están pactando con Vox en otros muchos lugares del Estado, en docenas de lugares del Estado. Los mismos, el mismo Vox, los mismos socios que aterrorizan ya a las gentes de izquierdas con políticas que están poniendo en marcha en este preciso momento en lugares como Andalucía. ¿Qué clase, pregunto y pregunto y os pregunto, qué clase de línea roja es esa que veta las políticas sociales de los últimos cuatro años, que, en vez de profundizar en ellas, posibilita volver al año 2011? ¿Qué dirá el PSN cuando lo que ahora mismo está ocurriendo en Andalucía pueda ocurrir en Pamplona? ¿Lo atribuirán a la fatalidad? Si no se pone remedio, alguien desde Madrid, alguien que nada sabe de Pamplona, alguien que probablemente no sabe ni poner en el plano dónde se encuentra la Plaza del Castillo, va a decidir por todas nosotras y nosotros. Nos niegan, la mayoría de edad, la posibilidad de elegir no en base a votos, sino a vetos. Vetos en vez de votos. El mismo PSOE que ya, en este momento, negocia, habla, se sienta con naturalidad en la comunidad autónoma vasca, y hemos visto emplazamientos al respecto muy significativos desde el propio Partido Socialista de Euskadi los pasados días, el mismo PSOE que desde el gobierno de Pedro Sánchez en Madrid se sienta y habla y negocia con naturalidad con nuestras diputadas de E.H. Bildu en Madrid, se niega siquiera a sentarse aquí, vetado precisamente desde Madrid. Navarra, una vez más, cuestión de Estado. Pamplona, Iruña, no puede ser rehén de las políticas y de las estrategias de Madrid, por mucho que lo diga el señor Ábalos, por mucho que los navarrísimos con tres R's lleven días de turné por Madrid, intentando conseguir con cambalaches y de despacho en despacho lo que los votos, la realidad, la aritmética real electoral de Pamplona no les ha dado. Intentan, en suma, que el primo de Zumosol madrileño facilite lo que la aritmética real de los votos no les ha dado en Pamplona. Que nadie se engañe, que nadie se equivoque, E.H. Bildu ha crecido más que nunca 10.000 votos tan solo en Pamplona en las últimas elecciones y más temprano que nunca alcanzaremos a UPN, por mucho que se esconda detrás de las otras derechas. El régimen ya colapsó en el año 2015 y volverá a hacerlo. Navarra Suma no es sino la última trinchera de la derecha y un último y estrambótico intento por levantar cabeza. Y ya no les queda nada más en el morral. No hay nada ya detrás de Navarra Suma y antes o después volverá a colapsar. Navarra Suma no es sino la última trinchera de la derecha. Navarra Suma no es sino la última trinchera de la derecha. Navarra Suma no es sino la última trinchera de la derecha. Navarra Suma no es sino la última trinchera de la derecha. Navarra Suma no es sino la última trinchera de la derecha. Navarra Suma no es sino la última trinchera de la derecha. Gracias.